Hola y bienvenidos a la última parte de esta serie de videos sobre la actualización de los planes comunitarios del suroeste del Valle de San Fernando. Mi nombre es Lucy Martínez y soy parte del equipo de planeación y los guiaré por el contenido de esta presentación. El primer video en esta serie nos brindó una introducción a los planes comunitarios, a los cambios a los límites de los planes comunitarios propuestos y una breve descripción del nuevo código de zonificación de la ciudad. El segundo video se enfocó en presentar la visión y estrategias de la actualización de los planes comunitarios del suroeste del Valle de San Fernando. Y en este video exploraremos el plan específico del corredor de Ventura Boulevard y Cahuenga Boulevard y su lugar dentro de la actualización de los planes comunitarios. Esta presentación brindará una descripción general del área del plan específico, las reglamentaciones existentes, el contexto actual, la relación entre el elemento de vivienda y el área del plan específico, los usos de suelo del plan general propuestos, y cambios y mejoras para el área del plan específico en el suroeste del Valle de San Fernando. El plan específico del corredor de Ventura Boulevard y Cahuenga Boulevard es uno de los planes específicos más extensos de la ciudad, abarcando 17 millas a lo largo del sur del Valle de San Fernando. El plan específico está ubicado principalmente a lo largo de Ventura Boulevard y atraviesa las comunidades de Encino, Tarsana y Woodland Hills. Anteriormente, las actualizaciones de zonificación y el uso de suelo del área del plan específico estaban bajo el programa de la enmienda del plan específico. Sin embargo, en agosto del año 2021, el Departamento de Planeación de la Ciudad de Los Ángeles delegó la parte de rezonificación del plan específico a los equipos de la actualización de los planes comunitarios del suroeste y sureste del Valle de San Fernando para acelerar la recuperación económica de los negocios al resultado de la pandemia. Los esfuerzos del equipo de la enmienda del plan específico se concentrarán en temas de interés inmediato para las empresas y partes interesadas a lo largo del corredor, como la simplificación de las autorizaciones de los letreros, las tarifas y los gastos de transporte, así como la modernización de las estrategias de transporte. La incorporación del proceso de rezonificación del plan específico en el programa de la actualización de los planes comunitarios permitirá un uso más efectivo de los recursos de la ciudad y posibilitará un proceso de zonificación que respete mejor las prioridades únicas de cada vecindario. Comenzaremos con una descripción general del plan específico, sus normas, metas y objetivos. El plan específico está compuesto por el texto del plan específico y mapas que establecen los usos de suelo, estándares de desarrollo, los límites de áreas específicas del plan e identifican subáreas como las áreas peatonales denominadas P.O.A. por sus siglas en inglés. Hay tres categorías de uso de suelo establecidas por el plan específico, comercial vecinal general, comercial comunitario y comercial regional, y cada uso de suelo tiene sus propias normas de desarrollo. Las áreas peatonales tienen regulaciones adicionales para fomentar niveles más altos de actividad peatonal al promover el acceso peatonal a los edificios, regular las fachadas, así como la ubicación de los edificios. Las áreas peatonales también limitan los usos a una lista específica de usos conocidos como usos de nivel 1 y nivel 2 que generan tráfico peatonal y también prohíben usos orientados al automóvil. El plan específico se estableció en 1991 principalmente para regular el nuevo desarrollo comercial a lo largo del corredor que generaba un aumento de los viajes de automóviles que resultaban en congestión. El plan se modificó para abordar el aumento del tráfico generado por el aumento del desarrollo de construcción al expandirse las áreas peatonales, lo que incrementaría la actividad peatonal y minimizaría los viajes en automóvil. Actualmente, el tan específico regula el coeficiente de utilización de suelo, la altura, la cobertura del lote, los usos, los estándares de desarrollo, el estacionamiento, los letreros y las tarifas de impacto del proyecto conocidas como tarifas FIA por sus siglas en inglés. Los planes de paisaje urbano brindan guías de diseño para ayudar a crear entornos orientados hacia los peatones a lo largo de la vía pública en áreas específicas dentro de cada comunidad. El programa de actualización de los planes comunitarios del suroeste del Valle tiene como objetivo planear el crecimiento estratégico de una manera que aborde el cambio climático, la sustentabilidad, la equidad y la necesidad de planear vecindarios completos. Estos objetivos y estrategias surgen de la necesidad de aumentar la accesibilidad a los trabajos, la vivienda y los espacios verdes, el ubicar las viviendas cerca de los trabajos y servicios y crear una diversidad de opciones de vivienda, proveer viviendas asequibles, minimizar el desplazamiento de grupos de ingresos bajos y moderados y apoyar el empleo y el comercio dentro de los tres planes comunitarios. Estos objetivos están integrados en los principios rectores y estrategias de los planes comunitarios propuestos de una manera que respondan a las características y necesidades únicas de cada plan comunitario. Estas estrategias se desarrollaron con la ayuda de los comentarios recibidos del público. Asimismo, los propósitos del plan específico fueron diseñados para promover el equilibrio entre el desarrollo de uso de suelo y la infraestructura de transporte y para priorizar otros modos de transporte, aparte del automóvil, para reducir la congestión. En la siguiente diapositiva, exploraremos cómo los principios rectores propuestos para la actualización de los planes comunitarios del sudoeste del valle se alinean con las metas y propósitos originales del plan específico de Ventura Cahuenga. Esta es una comparación de los principios rectores propuestos para los planes comunitarios del suroeste del valle a la izquierda y los objetivos y propósitos existentes del plan específico a la derecha. Los principios rectores incluyen el fortalecimiento de los centros y corredores de empleo clave y el apoyo a una combinación de usos comerciales que sirvan a la población local y regional. De manera similar, el plan específico promueve el desarrollo de Ventura Boulevard como un corredor comercial de primer nivel, así como también promueve un equilibrio de los usos comerciales de uso de suelo que abordanían las necesidades de las comunidades circuncidantes. Los principios rectores también proponen humanizar las calles para ayudar a crear un ámbito público accesible para peatones, ciclistas y también para acceso al transporte público, que reduzcan la congestión del tráfico, al apoyar diferentes métodos de transporte. Esto se alinea con el propósito del plan específico de fomentar la actividad peatonal y minimizar el número de viajes en automóvil como una estrategia para reducir la congestión del tráfico. Los principios rectores del plan comunitario también proponen alojar el crecimiento de una manera estratégica, inclusiva, equitativa y sustentable, lo que respalda la meta del plan específico de crear un equilibrio entre la infraestructura de transporte y el uso de suelo. Finalmente, los planes comunitarios buscan elevar las expectativas de diseño, lo que se alinea con el propósito del plan específico de crear pautas de diseño de edificios y sitios que promuevan un desarrollo comercial y multifamiliar atractivo y armonioso. Como podemos ver aquí, integrando la parte de rezonificación del plan específico del corredor de Ventura Boulevard y Cahuenga Boulevard, se alinea con los objetivos generales de la actualización de los planes comunitarios y al mismo tiempo, permite que la planificación de la ciudad pueda crear un plan integrado de uso de suelo que refleje una visión colectiva para el suroeste del Valle de San Fernando. Ahora veremos el área del plan específico dentro del contexto actual. El plan específico se estableció en 1991 y en ese momento se esperaba que se desarrollarían aproximadamente 20 millones de pies cuadrados de desarrollo comercial en toda el área del plan específico. Sin embargo, en los últimos 30 años, solo se construyeron 3.5 millones de pies cuadrados de desarrollo comercial, lo que representa aproximadamente el 17.5% del desarrollo comercial previsto. Por otro lado, aunque el plan específico se estableció principalmente para regular el desarrollo comercial, las tendencias de desarrollo reciente han demostrado que el desarrollo residencial ha superado el desarrollo comercial debido a un aumento de la demanda de vivienda cerca de tiendas, servicios y comodidades a lo largo del boulevard. Además, aunque el plan específico limita los usos médicos, la tendencia del desarrollo actual ha demostrado un aumento de la demanda de usos médicos en el área del plan específico. El área del plan específico y los vecindarios circuncidantes han visto un aumento en las inversiones de transporte público durante las últimas décadas. Este aumento en la infraestructura de transporte ha incrementado la conectividad regional, así como las conexiones locales al empleo, los servicios y la educación. Las líneas de tránsito existentes que sirven a Ventura Boulevard incluyen la Línea 240 y la Línea 150 que brindan conexiones con la Línea G del Metro y la Universidad de Cisan al Norte y la Línea B al Este con frecuencias de servicios de 10 y 20 minutos durante las horas pico. Además, el área del plan específico tiene conexiones de tránsito al oeste de Los Ángeles a través del Community Express 523 y la Línea 761, a Thousand Oaks a través de la Línea 161 y la Línea 422 del Community Express y conexiones a North Hollywood, Burbank, Glendale y Pasadena a través de la Línea 523 del Community Express. Las conexiones de transporte local también brindan acceso a importantes centros de empleo como Warner Center y las áreas industriales ubicadas cerca de la Línea G en Canoga Park y Tarzana. El futuro transporte público propuesto aumentará la conectividad regional incrementando el acceso al área del plan específico de Ventura Boulevard y Cahuenga Boulevard. El Corredor de Tránsito de Sepúlveda es un proyecto del Metro que propone seis rutas alternativas que conectarán Ventura Boulevard con el oeste de Los Ángeles y con las otras áreas del Valle de San Fernando. Las alternativas 1, 2 y 3 proponen paradas cerca del área del plan específico en la intersección de las autopistas del 101 y el 405, cerca de Sepúlveda Boulevard y Ventura Boulevard. Las alternativas 4 y 5 proponen paradas en la intersección de Ventura Boulevard y Sepúlveda Boulevard. La opción 6 propone una parada en la intersección de Ventura Boulevard y Van Nuys Boulevard, la que puede ser alcanzada a través de la conexión de la Línea 240 que pasa por Ventura Boulevard cada 10 minutos durante las horas pico. Esta futura inversión en el transporte público creará oportunidades para el desarrollo orientado al transporte que permitiría el acceso a empleos, viviendas, comodidades y servicios de alta calidad cerca de las estaciones de transporte. El elemento de la vivienda del 2021 al 2029 de la Ciudad de Los Ángeles fue adoptado el 24 de noviembre por el concejal de la ciudad y este incluye las siguientes metas. Una ciudad donde la producción de viviendas resulta en una amplia oferta de viviendas para crear opciones más equitativas y asequibles que satisfagan las necesidades existentes y proyectadas. Una ciudad que preserva y mejore la calidad de la vivienda y brinde una mayor estabilidad de vivienda para los hogares de todos los niveles de ingresos. Una ciudad en que la vivienda cree comunidades saludables, habitables, sustentables y resistentes que mejoren la vida de todos los angelinos. Una ciudad que promueve vecindarios raciales y socialmente inclusivos y que corrige los daños históricos causados por la discriminación racial, étnica y social del pasado y del presente. Una ciudad que se compromete a prevenir y acabar con la falta de vivienda. La actualización de los planes comunitarios del suroeste del valle serán consistentes con estas metas. Como parte del esfuerzo de la ciudad para actualizar el elemento de vivienda, la ciudad desarrolló una serie de mapas para ayudar a identificar propiedades en toda la ciudad que pueden contribuir a satisfacer las necesidades de vivienda de una manera que aborde los objetivos de la ciudad. Este mapa identifica áreas de altos recursos en las áreas de los planes comunitarios de Encino, Tarzana y Canoga Park, Winnetka, Woodland Hills, West Hills. El mapa refleja los datos del Comité de Asignación de Créditos Fiscales de California y los mapas de oportunidades del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California que fueron desarrollados por el Estado de California como una forma de medir y visualizar las características basadas en un lugar vinculadas a los resultados críticos de la vida como el nivel educativo, los ingresos del trabajo y la movilidad económica que son elementos que caracterizan las áreas de altos recursos. El elemento de vivienda pone un fuerte énfasis en la expansión de la capacidad de vivienda, especialmente la capacidad de vivienda asequible en las áreas de mayor oportunidad de la ciudad, lo que cumpliría con los requisitos de la ley estatal para promover afirmativamente la vivienda justa. Como podemos ver aquí, el área del plano específico se encuentra dentro de los niveles más altos de oportunidad, lo que indica que se trata de un área de altos recursos y demás oportunidades. En el año 2021, el Departamento de Planeación y el Departamento de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles presentaron el Informe de Vivienda Equitativa sobre las políticas a corto y largo plazo para promover la distribución equitativa de nuevas unidades de vivienda asequible dentro de la ciudad durante el periodo entre el año 2009 y el año 2020. Este informe identificó cómo el elemento de la vivienda de la ciudad y los programas de actualización de los planes comunitarios podrían usarse para establecer una distribución equitativa de viviendas asequibles en toda la ciudad. Como se muestra en el mapa a la derecha, este análisis encontró que la mayoría de las unidades de vivienda asequible producidas durante este periodo están ubicadas en las áreas de alta segregación y pobreza de la ciudad. Como podemos ver en la izquierda, los planes comunitarios de Canoga Park, Winnetka, Bullion Hills, West Hills y Encino Tarzana produjeron menos del 2 y 1% respectivamente de todas las unidades de vivienda asequibles producidas durante ese periodo. Los hallazgos claves de ese análisis también encontraron que es más probable que se construyan viviendas asequibles para ingresos mixtos que viviendas 100% asequibles en las áreas de alta oportunidad, que haya una cantidad desproporcionada de suelos unificada para viviendas unifamiliares en áreas de altos recursos que en áreas de alta segregación y pobreza en la ciudad, y que los criterios de financiación dificultan la construcción de viviendas asequibles en las zonas de alta oportunidad. Con el fin de promover la equidad y aumentar el acceso de viviendas asequibles en la ciudad, el elemento de vivienda también identificó sitios en toda la ciudad que podrían ayudar a cumplir con los objetivos de promoción afirmativa de vivienda justa, que implica tomar medidas significativas además de combatir la discriminación, que superen los patrones de segregación y fomenten las comunidades inclusivas libres de barreras que restringan el acceso a oportunidades basadas en características protegidas. Estas acciones tomadas en conjunto deben abordar las disparidades significativas en las necesidades de vivienda y el acceso de oportunidades, reemplazar los patrones de vida segregados con patrones de vida verdaderamente integrados y equilibrados, transformar áreas de pobreza en áreas de oportunidad, y promover y mantener el cumplimiento de derechos civiles y de leyes de vivienda justa. Como podemos ver en este mapa, el área del plan específico se identificó como un área que podría ayudar a alcanzar las metas de vivienda justa. Cada sitio identificado en el inventario de sitios adecuados se incluye en el inventario de sitios candidatos para la rezonificación que se localiza en el apéndice 4.7 del elemento de la vivienda 2021-2029 y está vinculado a una o más estrategias de rezonificación específicas que analizaremos en las próximas diapositivas. Es importante tener en cuenta que el inventario de sitios candidatos del programa de rezonificación enumera muchos más sitios de unidades potenciales que en realidad pueden ser elegidos para la rezonificación. Esto fue hecho a propósito para permitir la flexibilidad y para ayudar en futuras conversaciones sobre las estrategias y sitios de rezonificación. Una de las estrategias del elemento de vivienda es el programa del 50% de rezonificación de densidad. Este mapa muestra sitios en el sudoeste del valle que se identificaron para este programa, que permitiría un aumento de densidad del 50% a cambio de viviendas asequibles. Como podemos ver en este mapa, se identificaron partes del área del plan específico para incluirlas potencialmente en este programa. Actualmente, la Ley Estatal de California AB 2345 permite una bonificación de densidad del 50% similar, pero se le permitió a la ciudad crear su propia versión, de una manera que se alineará mejor con los incentivos y requisitos de los programas de la ciudad, además de permitir abordar las preocupaciones sobre el desplazo de los residentes de medios y bajos recursos. Otra estrategia del elemento de vivienda incluye las áreas del corredor de oportunidad para tránsito o el programa TOPPC, en lo que los sitios zonificados comercialmente en las áreas de altos recursos ubicadas en los corredores de tránsito de alta calidad podrían proporcionar bonos de desarrollo adicionales a cambio de unidades de vivienda asequibles. Esta estrategia se aplica en los vecindarios de Encino y Tarzana en el plan específico. La estrategia de superposición de viviendas asequibles busca maximizar la producción de viviendas asequibles, promover comunidades de ingresos mixtos y brindar ventajas a la mayoría de los proyectos asequibles. Como podemos ver en este mapa, los vecindarios circuncidantes al área del plan específico fueron identificados como áreas potenciales para las estrategias de vivienda asequible. Finalmente, el área del plan específico dentro del vecindario de Encino también se identificó como un área potencial para utilizar estrategias de vivienda que incluyan permitir la construcción de microunidades en las áreas con la designación de uso de suelo de centro regional. En este segmento, nos enfocaremos en cambios y mejoras potenciales para el área del plan específico. Discutiremos las designaciones de uso de suelo del plan general propuestas para el área del plan específico, los posibles cambios al perímetro del plan específico, los posibles cambios para las áreas peatonales y exploraremos cómo el nuevo código de zonificación y las nuevas herramientas de zonificación pueden aumentar las oportunidades y traer mejoras al área del plan. Las designaciones de uso de suelo del plan general determinan dónde se permiten los usos y con qué intensidad o densidad. Ventura Boulevard es el principal corredor comercial del sur del Valle de San Fernando. Envisionamos el corredor como un corredor activo de uso mixto con paisajes urbanos atractivos, espacios comerciales activos en la planta baja y unidades residenciales sobre la planta baja para promover la transitabilidad y la accesibilidad a lo largo del corredor. Esta ilustración muestra las designaciones de uso de suelo existentes del plan específico que incluyen comercial regional, comercial comunitario y comercial vecinal. De acuerdo con el programa de actualización de los planes comunitarios como parte de este esfuerzo, cuatro designaciones de uso de suelo son propuestos. Centro regional, centro comunitario, centro vecinal y pueblo. En las siguientes diapositivas describiremos cada una de las designaciones de uso de suelo propuestas. Como se mencionó anteriormente, las tendencias de desarrollo actuales han demostrado que existe una demanda de desarrollo residencial a lo largo del corredor. De acuerdo con las estrategias identificadas por el elemento de vivienda 2021-2029, los usos de suelo propuestos del plan comunitario nos ayudaría a proporcionar un marco para la creación de un corredor de uso mixto, brindando oportunidades que equilibran las viviendas y el empleo. El coeficiente de utilización de suelo de base a lo largo del corredor en esta área del suroeste del valle se simplificará a 1.5 a 1, que coincidirá con los otros corredores comerciales de la ciudad. Solo se puede alcanzar cualquier coeficiente de utilización de suelo adicional si la propiedad está ubicada dentro de un distrito de zonificación sobrepuesto para la implementación del plan comunitario o CPIO por sus siglas en inglés. El uso de suelo del plan general designado Centro Regional tendría una gama máxima de coeficiente de utilización de suelo de 6, el centro comunitario una gama máxima de 4, el centro vecinal una gama máxima de 4 y los pueblos una gama máxima de 4.5. Tenga en cuenta que solo se puede alcanzar el coeficiente de utilización de suelo máximo si la propiedad está ubicada dentro de un área de CPIO. Ahora veremos cada una de las propuestas de uso de suelo. Se propone el uso de suelo designado Centro Regional entre Encino y Balboa Boulevard hacia el este y la autopista 405 al oeste. Las áreas de los centros regionales son lugares vibrantes de actividad que funcionan como centros de actividad y comercio regional y por lo general se ubican a lo largo de las esquinas comerciales, nodos concentrados o al yacientas a los principales centros de tránsito. La forma de los edificios varía desde baja a media con un coeficiente de uso de suelo que varía entre punto 1 y 6. La gama de usos es amplia y puede incluir instalaciones comerciales, residenciales, institucionales, culturales y de entretenimiento y de usos de servicios vecinales. Se propone el uso de suelo designado Centro Comunitario en Woodland Hills entre las avenidas de Serrania y Corbin, en Tarzana entre las avenidas de Corbin y Krebs y en Encino entre las avenidas de Eriwanda y Louise. Los centros comunitarios son lugares vibrantes de actividad que normalmente se ubican a lo largo de las esquinas comerciales, nodos concentrados o adyacentes a los principales centros de tránsito. La forma del edificio varía de muy baja a baja escala con un coeficiente de utilización de suelo que va de punto 1 a 4. La gama de usos es amplia y puede incluir instalaciones comerciales, residenciales, institucionales, culturales y de entretenimiento, y usos de servicio al vecindario. Se propone el uso de suelo de Centro Vecinal en Woodland Hills entre Arroyo Calabazas Creek y Avenida Roger entre la Avenida Sale y el Paso Elevado de la Autopista 101. Las áreas del centro vecinal son puntos focales para los vecindarios residenciales circuncidantes e incluyen usos que satisfacen las necesidades de los residentes y empleados. La forma de edificios es de baja escala con un coeficiente de utilización de suelo entre punto 1 y 4 y se caracteriza por desarrollos comerciales a escala peatonal. Los usos generalmente incluyen una combinación de usos residenciales y comerciales como negocios o servicios locales. El último uso de suelo propuesto es de pueblo, que se caracteriza por patrones de desarrollo detallados y un ámbito peatonal accesible. Los usos comerciales en las plantas bajas de las calles activas en esta área proporcionan una atmósfera peatonal animada y segura. Una variedad de tipos de vivienda para varios ingresos y tamaños de familias se integran con usos comerciales como restaurantes, tiendas y servicios para crear vecindarios completos. Este uso de suelo se propone en las áreas orientadas al peatón del plan específico con la intención de incentivar altos niveles de actividad peatonal mediante la regulación de la ubicación de edificios y estructuras para restaurantes al aire libre y otras actividades de venta al menudeo al nivel de la planta baja. Creando más conectividad peatonal entre la calle y los desarrollos, estableciendo requisitos de paisajismo adicionales y adoptando limitaciones de uso tales como la prohibición de accesos para vehículos y usos orientados a los automóviles, tal como la limitación de usos de nivel 1 y nivel 2 que se consideran peatonales. También se propone el uso de suelo de pueblo en las áreas a lo largo del boulevard que poseen elementos de vecindarios completos como accesibilidad peatonal, usos y desarrollos orientados a los peatones que están ubicados cerca de centros de empleo, tienen acceso al transporte público, donde hay inversión comunitaria existente, donde existen instalaciones comunitarias y áreas cerca de los espacios abiertos. El uso de suelo de pueblo alentaría el desarrollo futuro en estas áreas para que sean orientados a los peatones. El uso de suelo de pueblo se propone no solo a lo largo del área peatonal existente dentro de Topanga Canyon y Canoga Avenue, sino que también se propone expandirse desde Shoup Avenue al oeste y de Soto al este. Esta área está ubicada cerca de Warner Center, que es un centro de empleo, tiene acceso al transporte público y tiene una gran cantidad de usos que apoyan a los vecindarios completos. El uso de suelo del pueblo permitiría que el desarrollo futuro esté más orientado a los peatones. El uso de suelo de pueblo también se propone para la ubicación de la iniciativa de reimaginar ventura entre las avenidas de Sale y Royer. Esta iniciativa tiene el objetivo de crear una calle principal a escala de vecindario para Woodland Hills al apoyar a los negocios locales, al crear un mejor sentido de lugar al proporcionar estacionamiento angular y al proporcionar un paisajismo mejorado y agregar mejoras para los peatones. El uso de suelo de pueblo promoverá los objetivos de esta iniciativa al incentivar el desarrollo que incluya usos y diseño orientados a los peatones. En Tarzana, el uso de suelo de pueblo se propone a lo largo del área peatonal existente entre la avenida Crepe y Visita Boulevard y se propone que se extienda hacia el norte hasta la autopista 101 y que incluya las parcelas al oeste de Visita Boulevard y hasta la calle de Diwanda hacia el este. El Centro Médico Providence Cedar Sinai en Tarzana no forma parte del plan específico y su uso de suelo se actualizará como parte de la actualización del plan comunitario de Encino-Tarzana. Esta área tiene muchos elementos de vecindarios completos como el acceso al empleo, acceso a tiendas y servicios y acceso al transporte público. El área peatonal existente en Encino está ubicada entre Balboa Boulevard y Noelín Avenue, mostrada en verde, y actualmente está designada como comercial regional y se propone que mantenga una designación de uso de suelo regional. La designación de uso de suelo de pueblo en Encino se propone entre Luis Avenue y Balboa Boulevard y se caracteriza por ser un área transitable que ha servido como centro vecinal de esta comunidad. El uso de suelo de pueblo aquí incentivaría que cualquier desarrollo futuro continúe promoviendo la transitabilidad, usos y desarrollos centrados hacia los peatones. Ahora revisaremos los cambios de límites propuestos para plan específico. El plan específico tiene el objetivo de regular el desarrollo comercial. Sin embargo, hay una serie de parcelas designadas multifamiliares y unifamiliares que están ubicadas dentro del plan específico. También hay parcelas que están ubicadas parcialmente dentro del plan. Se proponen cambios a los límites para incluir solo propiedades con uso de suelo comerciales propuestas. Eliminar propiedades con usos de suelo residenciales. Realinear los límites del área para incluir parcelas enteras. Y añadir propiedades adyacentes con usos de suelo comerciales propuestos que están fuera del plan específico. Las propiedades delineadas en color café en estos mapas muestran áreas adicionales propuestas para el plan específico. Ahora exploraremos la relación entre las regulaciones específicas del plan y el nuevo código de zonificación. El nuevo código de zonificación se divide en distritos. Las regulaciones del plan específico se pueden desplegar en diferentes distritos de la cadena de zonificación. Por ejemplo, las reglamentaciones de la utilización del área del suelo, altura y la cobertura del lote estarán alojadas dentro del distrito de forma. El distrito de fachada albergaría muchas de las regulaciones de las áreas orientadas a los peatones, como la orientación del edificio y los retrocesos del patio delantero. Los distritos de estándares incluyen los estándares de desarrollo, como los requisitos de estacionamiento y los reglamentos de letreros. El distrito de uso determinaría los usos permitidos en las distintas áreas del boulevard. Actualmente, el plan específico no regula la densidad, pero el distrito de densidad establecería la densidad permitida en diferentes áreas del boulevard. Cualquier parcela elegible para bonos de desarrollo se identificará por una superposición de implantación del plan comunitario con el sufijo CPIO por su nombre en inglés. Y finalmente, cualquier regulación que no pueda ser alojada en los distritos como las tarifas de impacto del proyecto se alojarán bajo el plan específico con el sufijo SP por su nombre en inglés. El Programa de Beneficios Comunitarios es una nueva herramienta de zonificación que se puede implementar bajo una superposición de implementación del plan comunitario o CPIO. A cambio de derechos de desarrollo adicionales, podemos incentivar unidades de vivienda asequibles, área comercial, espacios públicos dentro de las propiedades privadas e instalaciones comunitarias como guarderías y supermercados de servicio completo. Esperamos trabajar con la comunidad para identificar ubicaciones potenciales donde se puede aplicar esta herramienta y determinar los incentivos que podrían estar disponibles para cada comunidad. Los principios rectores apoyan los objetivos generales del suroeste del Valle de San Fernando, mientras que responden a las características únicas de cada plan comunitario. Estos se han mencionado a lo largo de esta presentación y se puede ver con más detalle en nuestro sitio web. Esos principios guiarán las decisiones sobre el uso de suelo y la zonificación en cada plan comunitario y también pueden influir el desarrollo futuro del plan específico. Como podemos ver en esta diapositiva, algunos de estos principios incluyen acomodar el crecimiento anticipado de manera estratégica, inclusiva, equitativa y sustentable, humanizar las calles para estimular la actividad peatonal, fortalecer los centros y corredores claves de empleo, mejorar la calidad de vida mediante la promoción de vecindarios completos, apoyar una combinación de usos comerciales, aumentar las expectativas de diseño y crear un entorno público equitativo con calles accesibles a peatones, ciclistas y con acceso al tránsito público. Agradecemos sus comentarios sobre estos principios rectores. Ahora proporcionaremos una descripción general del cronograma de la actualización de los planes comunitarios, los próximos pasos y las oportunidades para que la comunidad aporte sus comentarios sobre estas propuestas. Durante los últimos años, tuvimos la oportunidad de interactuar con la comunidad en varios formatos, como talleres comunitarios, reuniones de vecindarios y consejos y eventos comunitarios antes de cambiar a un formato en línea en el año 2020 debido al COVID-19. Actualmente, estamos en la etapa de consultar que incluye el lanzamiento de borrador del mapa de uso de suelo del plan general y el borrador de principios rectores para los tres planes comunitarios y el área del plan específico de Ventura Boulevard y Cahuenga Boulevard que se presentan en esta serie de videos de tres partes. Nuestros siguientes pasos incluyen refinar los mapas de uso de suelo propuestos basados en los comentarios de la comunidad y trabajar en la siguiente etapa para presentar el borrador de mapa de zonificación y el borrador de documento de políticas. Planeamos presentar el borrador del mapa de zonificación y el borrador del documento de políticas de los planes comunitarios a la comunidad para obtener comentarios. Finalmente, nos gustaría recordarle que esto fue la tercer y final parte de la serie de videos de la actualización de los planes comunitarios del suroeste del Valle de San Fernando. Les sugerimos ver los tres videos para conocer todas las propuestas. También pueden visitar nuestro story map o mapa narrativo interactivo donde podrán ver la información proporcionada aquí con más detalle. Como ha sido mencionado anteriormente, en esta serie de videos de tres partes compartimos las propuestas de la actualización de los planes comunitarios del suroeste del Valle de San Fernando y queremos escuchar sus comentarios. Con este objetivo en mente, tendremos horas de oficina disponibles donde las personas interesadas pueden hablar personalmente con los miembros del equipo de planeación. Para inscribirse y escoger un tiempo que más le convenga, por favor visite nuestro sitio web. Además, puede enviar preguntas o comentarios en cualquier momento por correo electrónico o por teléfono a cualquiera de los miembros de nuestro equipo. Gracias por su tiempo y esperamos hablar con usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!